¿Sabes que existen ingredientes que te ayudan a aliviar los gases? El hinojo es conocido por sus propiedades antiespasmódicas. Esto significa que ayuda a relajar el tracto gastrointestinal, lo que puede reducir los espasmos y la incomodidad causada por los gases. La alcarabea, por otro lado, promueve la digestión y previene la formación de gas. Tomar infusiones específicas para los gases es otra buena opción para reducirlos. ¿Sabes prepararla? Primero, hierve agua. Luego, coloca una bolsa de la infusión en una taza. Vierte el agua caliente sobre la bolsa de infusión y asegúrate de que la bolsa quede completamente sumergida. Deja reposar la infusión durante 3 a 5 minutos. Este tiempo permite que las propiedades beneficiosas se liberen completamente en el agua. ¡Y listo! Ahora solo queda disfrutar de tu infusión. Aunque las infusiones son un gran complemento. No olvides que mantener una alimentación sana y equilibrada es esencial para tu salud gastrointestinal. Otro consejo muy importante es que debes masticar bien los alimentos, ya que comer despacio y masticar bien puede reducir la cantidad de aire que tragas. Para obtener mejores resultados, toma tu infusión para los gases después de cada comida. De esta manera, mejorarás la digestión y reducirás la formación de gases. La infusión elimina gases de susarón está hecha a base de alcaravea e hinojo, por lo que es perfecta para mantener una buena salud gastrointestinal. Consulta nuestra web si quieres saber más sobre ella.